Hey youtuber tácticos, ¿cómo están? Bienvenidos a 350 FPS, Airsoft por Internet, su programa de Airsoft en español semanal. ¡Wow! El día de hoy nos levantamos bien temprano y nos vinimos a jugar aquí al God Chassé Cubé. Han estado buenísimos los juegos. Ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, pero bueno, otra vez regresamos al formato que tanto les gustó. Es introducción, juego, sigue vlog y luego otro juego para que se queden pendientes. ¡Para la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Juego! ¡Pablo, por el lado izquierdo! ¡Otro más por el lado izquierdo! ¡Están por el lado derecho! ¡Cuiden su derecha! ¡Están más por el lado derecho! De mi lado están Choco y Obi-Wan. Vamos por el mismo lado. Aquí ya estuve jalando mucho el gatillo, no tenía la cuenta exacta y decidí cambiar de cargador. Ahora sí que un Tactical Reload. Les comento rápidamente que mis cargadores ya por fin funcionan bien, pero ahora tengo otra bronca. Les comento que modifiqué mi Macwell para que acepte esta NAC. Y necesito echarle un ojo porque últimamente ha estado teniendo algo de mis feats. Ahí tengo a Sammy en la mira. No nos deja pasar, él tiene ahora sí que la ventaja. En la zona andaba Choco. Y desde la puerta los dos le empezamos a hostigar. Eventualmente esto funciona y se mueve a una mejor posición. La comunicación es esencial. Aquí estamos hablando bastante. Digo, realmente aquí no hay tanto stealth, entonces practicidad, señas o la voz. Hay que ser cauteloso, el fuego cruzado aquí es bastante común. La cautela paga bien. Tremendo susto que me sacó Pablo. De hecho, aquí mi réplica falló. No hizo, no alimentó, aunque de todas maneras no lo hubiera podido pegar. Sé que el hombre está por ahí. Justo ahí. Funcionó, de hecho estoy bastante contento porque no me falló la réplica. Recuerden, este ya no es bronca del fabricante, este es por una modificación que yo le hice. Le puse un Macwell para M4, esta NACQUEST, Aftermarket. Entonces hay que echarle un ojo. En este tipo de espacios hay que avanzar con cautela, no sabes que está a la vuelta. Eliminio Iván, esa es su segunda vida. Sé que todavía hay otro más y a Sam que no lo he visto desde que lo hicimos moverse de posición. Para este punto, Obi ya no tenía vidas y Choco está en las cercanías, pero no tengo idea de dónde. Aquí, a ver, sí que tengo la preocupación de que me hagan una pinza entre Sam y Pablo. Algo me dice que está cerca, volteo, nada y al frente. Pueden imaginar cómo está el corazón. Un gran susto cuando me saca Sam. Sé que Choco está en las cercanías. Sam no tiene dónde irse, solo tiene una escalera de marinero para salir de ahí o el puente. Entre los dos, trabajando en equipo, lo podemos eliminar relativamente fácil. Sam se rindió, aparentemente algo falló con sus cargadores. No sé bien qué pasó. Pero bueno, este es el primer gameplay del día. Quédense, todavía falta el vlog y después otro gameplay más. Te caro, Nayel, el canal de Airsoft 5.2. El estreno de su programa está buenísimo, se lo recomiendo mucho. Es una especie de reality show. Tomas a dos personas que jamás han jugado a Airsoft y en seis semanas los van a hacer Airsofters Elite. Puedes apoyar a una de dos personas utilizando las redes sociales. ¿Charlie o Raquel? Por mi parte, yo elijo a Raquel, así que ¡go Raquel Team! ¡Ánimo! Raquel, échale ganas, muchísima suerte y seguro que nos vemos en el campo. ¡Team Raquel! Load and Destroy. Este juego es de la autoría de H. Ahí te les explico en qué consiste. ¡Pum! Tremendo choque. Atropelle a Mantis. Lo siento por esa psicomantis. Rápidamente les platico. Justo aquí hay un bote. En ese bote tenemos que poner cinco objetos. Una vez que los hayamos puesto uno a uno, podemos mover ese bote tapado y hay que dejarlo en la base enemiga. Básicamente es como si cargaras una bomba, pero con delay. Aquí yo ya había dejado el cartucho que me tocaba poner en el bote, entonces decidí avanzar. Me acerqué. Ahí me asumé y estaba el respawn de los oponentes. Había varios ahí. Esa fue una excelente jugada de Volk. También me ha sacado un gran susto. El respawn es por treadas. Salimos del respawn Gato, Cristian y yo. Decidimos avanzar por el lado izquierdo. Dale, dale, dale. Go, go, go. El zumbido que escuchan es el dron. Este juego tuvimos la fortuna de que haya sido grabado. Cortesía de Droidica. Nos topamos un tango de frente. Aquí empecé a comunicarme con señas. Les comentaba que ya sea por voz o señas, pero la comunicación es esencial en cualquier juego. Recuerden que la gente con buena puntería elimina oponentes, pero son los equipos los que ganan los juegos. Cambiamos de lugar. Gato intenta eliminar el que yo no he podido. Me asomo al centro. En el video no se alcanza a ver bien, pero tenía vista perfecta del pie del oponente y le pego ahí. Ahí me quedé seco. Hay que llevar cuenta de las BBs. Recuerden que yo juego con 30 tiros en el cargador. Pero debo de practicar esta cuestión de contar tiros. Pero todavía me falla saber cuántas BBs me quedan. Por lo menos un aproximado. Gato decide que avancemos por el lado izquierdo, así que nos iremos por ahí. Excelente jugada de Choco. Ahora sí que muy buena trampa. Caigo redondito. Y Gato también lo eliminó Choco en esa misma parte. Así que estuvo muy bien jugado. Regresamos al juego. Price a la cabeza. Él trae el bote. Gato y yo. Empezamos a empujar de este lado. Ahí hubo un pequeño friendly fire. Ni modo, esos también cuentan. Seguimos empujando. Recuerden que tenemos que dejar el bote de la esquina que tenemos enfrente hasta el otro lado. Que coincide con el respawn de los oponentes. Lo cual no es muy buena idea porque puede haber ciertas controversias. Ahí, Gato, prueba de cobertura para que yo pueda avanzar al siguiente obstáculo. Sé que hay alguien del otro lado. No lo he ubicado bien. Ya lo ubiqué hasta arriba. De hecho en este momento los tres estamos bastante suprimidos. Aquí necesitamos algo de ayuda. Esto ya no es lo que cansaron a captarlo del micrófono de mi cámara. Pero funcionó. Wolf se retiró de ese punto. Eso nos dio oportunidad de hacer la siguiente jugada. Ahí tenemos la oportunidad de avanzar. Empujamos los tres al mismo tiempo. A mí me pegan a la mitad. No supe ni de dónde llegó esa Bibi. Gato en algún punto es eliminado. Pero Price apenitas alcanza a aventar el bote. El final fue cerrado y controversial. Pero excelente juego. Por esta semana es todo. Muchas gracias por sus suscripciones y sus pulgares arriba. Y recuerden, nos vemos en el campo.